Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. No olviden vernos los sábados a las 5 por el canal comunitario Sonson TV. Gracias por la invitación. Sí, es un honor poder compartir y que la comunidad soneña se tire de mucho de lo que hemos hecho hasta el momento, fuera de lo que ya hemos mostrado. ¿Con qué empezamos? ¿Con el baúl? ¡Uy! ¡Uy! ¡Fotos! 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 Con fotos familiares, fotos de mi casa. Sí, está toda la familia. Ese es un día la madre, exactamente. Todavía éramos muy pequeños, fuimos 10 hijos. Para el momento de la foto ya nos hacía falta el menor de la casa que había muerto de 14 meses. Y sí, ahí miramos, y mire que la carita de siempre, con el regalito en la mano, hacíamos pues como la recolecta, porque yo hacía mandados para poder sostener mis cositas. Y de ahí entonces tenía una vecina que me recogía las moneditas para poder dar algo a mi mamá al día de la madre. Pero esto es una foto del día de madres. Ahí estamos los 9 hijos, no falta ninguno ahí, estamos los 9. Y otra foto familiar, pero ya entonces es el matrimonio de uno de mis tíos. También ahí estoy con la chompita verde. Sí, de la casa que todavía vivimos, en la que hemos habitado por más de 40 años. Ahí, desde que estamos pequeños. Desde que éramos pequeños, igual me quedé muy pequeño, lo que no ha cambiado es la edad. ¿Y qué recuerdo lindo tiene esa etapa? Pues fue una etapa muy bonita, porque fue el tiempo ahí cuando llegamos a vivir al barrio Colombia. Empiezo pues como a hacer los mandados, y después la forma de irme sosteniendo el estudio, porque para mi papá y mi mamá, por los escasos recursos, éramos 9 hijos para mantener. Entonces, con los mandados yo me iba sosteniendo parte del estudio. Y de ahí, empiezo a surgir haciendo mandados, lavando el piso a la señora del frente. La señora del frente era la dueña o administradora de la fábrica de camisas que había en Son Son. Entonces, yo le he hecho los mandados a ella y le llevaba en la casa. Y el señor de Maza Revita, el vecino también, don Luis Giraldo, él era el mejor sastre de Son Son. Entonces, yo le he hecho los mandados a ellos. Y los mejores uniformes, a pesar de mi humildad, de mi pobreza en la familia, los mejores uniformes eran los míos. ¿Por qué? Porque era confeccionado exactamente en fábrica, porque yo les he hecho los mandados. Entonces, los regalos de ellos siempre eran mis uniformes. Y con lo que yo les he mandado, los mandaditos, que me los guardaba una vecina también, con eso compraba mis cuadernos para poder sostener. Entonces, todavía conservo esa imagen y el barrio y la casita donde nos criamos es lo mejor. Vivir en ese barrio fue lo mejor y de ahí, de pronto, es para el cementerio porque es donde surgí y donde permanezco con mi papá. ¿Y la primaria, en el liceo? No, yo roté por tres instituciones. Yo inicio en el colegio de la presentación, anexa número uno. Hoy en día, pues, es una sede de la Escuela Rosa María Henao. Pues allá me inicio en… iba a entrar a preescolar y no me recibían porque la edad no me iba a entrar a primero tampoco. Entonces, fue un problema. Más de embargo, me recibieron condicionalmente y empiezo a mostrar mucha capacidad. Efectivamente, me bajé en el primero. El colegio era muy grande. Esa es donde está, pues, esta parte. Cogía todo, donde está el centro de convivencia, daba toda la vuelta hasta donde está el hogar infantil Fuente Clara. Esa es la parte de nuestro colegio. Luego paso a la preparatoria Emilio Botero Ramos, donde eran los quintos en Buenos Aires, que existían los quintos para hombres y los quintos para mujeres, que eran donde está el comando de policía actualmente. Y posteriormente, en quinto, me he retiro porque me sentía ya… Como que era tan niño, me sentía un poquito cansado, me retiré un año. Terminé quinto, muy bien terminado. Y ya posteriormente, en el año 84, retomo los estudios e ingreso al Braulio Mejía, donde me gradué como auxiliar contable en el año 1989. O sea, que este año, cumplí 30 años de graduado y egresado del técnico, perdón, del Braulio Mejía. Desde muy joven has estado vinculado en labores sociales y lo recuerdan muchas personas en la Cruz Roja. Sí, yo me inicio en el año 84 exactamente, cuando ingresé al Liceo, me empecé a interesar como por la población necesitada. Entonces, ahí empieza mi parte social, mi trabajo social, que fue… y continúo haciendo. Porque les puedo contar dónde vengo haciendo trabajo social hoy en día. Sí, estuve 14 años en la Cruz Roja. Como voluntario estuve… pues todo el tiempo fue voluntario, porque allá no se recibe plata. Es más, el conocimiento que se adquiere, el que es de servir a la comunidad. Posteriormente, cuando dentro del voluntariado yo llego a ser jefe de los voluntarios, pues tenía un grupo de 37 muchachos, donde tenía el acompañamiento de los padres de familia, de las madres de familia. Como yo ya estaba graduado en la Cruz Roja, entonces quería compartir conocimientos con los pelados y con las muchachas. Entonces, nos íbamos para acampamentos, hacer las prácticas de primeros auxilios. Pero siempre nos acompañaban uno, dos, tres madres de familia para que nos hicieran de comer, mientras los muchachos están en práctica en los campamentos. Fueron en Chaveras, en Páramo, inclusive fuimos al municipio de Nariño, donde nos tocó pasar y estar con la guerrilla mucho rato, compartimos mucho rato, para poder seguir rumbo a la vereda donde íbamos, que era la vereda de San Pablo. Y llegamos a esa población, siendo de la Cruz Roja, allá no conocían qué era una brigada, no conocían qué era una carpa. Llevamos una bienestarina para poder integrar, hicimos un trabajo muy bonito allá y siempre el trabajo social más caracterizado. De hecho, me siento orgulloso de haber sido director de la Cruz Roja de Sonzón y haber tenido una cantidad de voluntarios que hoy en día recuerdo y nos mantenemos unidos a través de la institución. Así no está la institución en Sonzón, nos mantenemos unidos en la parte social. Yo pienso que la parte social no es únicamente hacer parte de la Cruz Roja, sino que es mantener ese corazón de querer trabajar por lo más necesitado. ¿Verdad que el primer trabajo fue en Sotransoda? Sí. Mi primer trabajo fue, yo termino mi bachillerato, pero antes de terminar el 11, doña Regina estaba buscando un empleado. Entonces, como yo era voluntario de la Cruz Roja, estaba muy bien recomendado por el doctor Ramiro Franco. Muy, muy amigo de doña Regina, porque doña Regina era estricta para los empleados. Yo llego allá, me hacen la prueba y de inmediato quedo en Sotransoda sin haber cumplido los 18 años. Cumplo mis 18 años estando en Sotransoda y de inmediato me llevo doña Regina para Medellín, también a trabajar en las taquillas, no existía sino en la terminal del norte. Entonces, yo empiezo allá en Medellín exactamente, empecé en la gerencia porque me tocó la parte de diciembre, doña Regina estaba muy ocupada, entonces era como la parte de manejar muy bien lo administrativo, pero era también como esa entrega para la entrega de regalos, todo lo que conlleva a hacer detalles de diciembre. Me tocó un tiempo muy duro, pero muy bueno y afortunadamente doña Regina me dio la oportunidad, a quien le agradezco inmensamente porque no puedo hablar mal de doña Regina, por el contrario debo agradecerle a doña Regina y a Sotransoda, a su familia, que me dio la oportunidad de que siendo un menor de edad se me haya empleado. Pero doña Regina fue mi evaluarte porque es quien me construyó la primera técnica en Medellín, y luego me vine para acá a terminar. Terminó la primera técnica en informática básica, con un gran instructor, doña Regina pagaba todo. Doña Regina pagó todo el estudio, yo no tuve que sacar los pesos, inclusive ella me incentivaba económicamente y mi sueldo no me contaba nada. Entonces yo parte de lo que soy se lo doy a doña Regina y le repito, no tengo nada malo doña Regina, por el contrario, palabras de agradecimiento para con ella y para Sotransoda, obviamente. Y ustedes después de la experiencia de la Cruz Roja, estando en la ciudad y todo eso, ¿no se inclina por estudiar medicina o algo relacionado? ¿Cuáles eran sus intereses en ese momento? No, cuando estaba en la Cruz Roja entonces me dan la oportunidad de entrar en el hospital, a la parte de la morgue, de mirar la preparación de un cuerpo pero ya de la necropsia. Ya esa parte me da como para inclinarme y miro en mis prácticas de Cruz Roja, ya miro, hay un gran director del hospital llamado Agustín Alfonso, me da la oportunidad pues de prepararme en algunas otras cosas, de hecho también fui auxiliar del laboratorio del hospital, reemplazando también algunas vacaciones, era supernumerado allá. Y lo otro es que eso me da como pie para poder estudiar investigación judicial, entonces me incluí nomás como por la parte de investigar qué fue lo que pasó con una persona que con la medicina. Sin embargo, es que los primeros auxilios se pasan en cualquier momento, la parte de enfermería, medicina, es como estar esclavo ahí, estar sirviendo a la comunidad, que es un trabajo, una labor muy bonita, pero que yo creo que no está preparado para ser médico, permanecer ahí al lado del hospital, me sentiría como enclaustrado, mientras lo mío es estar como con la comunidad compartiendo en la calle. Ahorita nos contabas a propósito del lugar donde estamos, que antes habías como tenido la oportunidad de estar en ese mismo espacio prestando otro servicio, ¿cierto?, como enfermero, ¿cómo fue esa experiencia de pasar por acá antes como enfermero? Y ahorita después hablamos de lo que estás haciendo ahorita. Bueno, ya con la preparación que tenía pues en la Cruz Roja, afortunadamente tuve muy buenos instructores, se presentó la vacancia aquí en técnico industrial de enfermería. Yo me presento y obviamente pues aquí fue un puntaje muy elevado, mis jurados pues eran médicos todos y conocían de mi labor, no pasé por rosca, fue por un puntaje y llego a ser aquí enfermero entre junio de 1996 y septiembre de 1997. Para ser de septiembre del 97, Álvaro Uribe, quien era gobernador de Antioquia en su momento, quien ha perseguido la salud y el trabajo, entonces nos deja desempleados a 23 empleados en Sonson. Entre ellos pues tenemos los médicos, enfermeros y odontólogos de los colegios, o sea, únicamente había enfermero, médico y odontólogo en el técnico agropecuario y aquí en el técnico industrial. Por la modalidad técnica. Además de eso pues acabo con los almacenistas, con pagadores y gente de oficios generales. Salimos 23 empleados el 3 de septiembre del 97, pero posterior a eso, a los de 18 años, vuelvo al técnico industrial, pero ya no en calidad de enfermero, sino en otra condición. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Al derecho, un espacio de carácter informativo y educativo. Continuamos en personajes con Rogelio Henao y con las sorpresas del programa. ¿Qué más? ¿Qué más traerían? ¿Qué más me consiguieron? Creo que es una faceta de la actual… Sí… Ya, claro. Tengo como argumentar esto y… Es una foto, esta es la foto, esta es el mosaico de cuando fui concejal, en el periodo 2004-2007, periodo en el cual pues fue un poquito duro y aquí está pues la diferencia. Aquí está el mosaico de cuando fui concejal la foto de cuando fui concejal y cuando fui secretario general del Consejo Municipal. Fui secretario del Consejo Municipal en 2008-2009, continuando pues como con la misma labor que tenía, prestandole al municipio de Sonzón. En la una fue como concejal, electo por voto popular y como secretario electo por los miembros del Consejo Municipal. Fueron dos años paralelos, pero bueno, llegar al Consejo Municipal fue bueno, llego con muy buena votación, pero tristemente soy amenazado. Antes de posesionarme, me dice alguien, las elecciones fueron el 26 de octubre de 2003 y mi posesión era el 1 de enero de 2004. El 30 de octubre entonces de 2003, si me acerco una señora y nos dicen que nos van a matar a dos. Que si yo no tenía mi elección, no. Más sin embargo, pues fui del capitán, comandante de policía, y me dice que no, que no había ningún problema, que no he escuchado mis comentarios y que yo no estaba posesionado. Yo le digo, bueno, al menos dejo la constancia de que estoy denunciando porque no estoy posesionado, pero sí, tengo temor por mi vida. Yo le digo, somos dos. Se lo dijo el 30 de octubre y el 4 de noviembre a las 6 de la mañana, efectivamente matan al otro compañero. Entonces yo llego armado al consejo municipal con miedo, pero igual tenía que llegar a enfrentar una corrupción que se manejaba al interior de la administración municipal. De hecho, me hacía falta la compañía de la escolta para poder hacer unos debates como los que se dieron y efectivamente mostrar la corrupción que se vio, no únicamente dentro de la administración municipal, sino también lo que pude haber ventilado como se pasó en el técnico agropecuario y en salud anteriormente a Alfonso Uribe Jaramillo, con la rectora allá, quien se le hizo un debate por problemas, pero entonces sí, no es como llegar a ese momento, sino que las fotos datan de muy recientes, de 2004-2007, y la otra de 2008-2009, cuando fui secretario general del consejo municipal. ¿Qué experiencias le dejó esa responsabilidad, en el fondo esa pasión por ayudar a la gente, servir? Las dos partes se conjugan, entonces la pregunta que se me hace de Cruz Roja empieza en mi servicio social, pero ya era voluntario, ya en esta parte es trabajar por una comunidad, pero buscando elíjame para poder luchar por sus derechos. ¿Qué me deja? Reconocimiento a nivel municipal, algo muy grande que me ha dejado en este trabajo social, desde la Cruz Roja, desde el consejo municipal, desde todos los ámbitos, es que no me he sentido discriminado por mi condición sexual, entonces es un avance muy grande para mí, ante una comunidad sonzoneña, que ha sido conservadora, católica, pero que todo eso se fue rompiendo, y el respeto ha existido y me lo he ganado, yo pienso que uno se gana también los espacios y el respeto, de acuerdo a su comportamiento, pero sí me ha dejado grandes experiencias, grandes conocimientos, y de hecho es lo que imparto, no es el Partido Socialista, sino el trabajo por la comunidad. ¿Y luego de ese susto que pasó, por qué decide ser candidato a la alcaldía? No, yo fui precandidato, posteriormente entonces, hay un acercamiento con el doctor Jesús Antonio Giraldo, ¿cierto? Entonces le digo, entonces ya el voto es para hacer con usted, y de una vez negociamos, dijimos, yo me retiro, pero entonces usted llega a la alcaldía, yo quiero ser secretario del consejo municipal, él me dice, eso es a través de los concejales, pero miramos, y sí, se logró la concertación, y efectivamente fui nombrado secretario del consejo municipal, por diferencia de un voto, estábamos 7 votos a 6, entonces fue duro, porque el último voto, como era un voto nominal, entonces el último voto era lo más duro, porque íbamos 6-6, entonces los dos estábamos, este voto es decisivo, pero eso ya está organizado, no por mí, sino que desde las barreras habían organizado eso. Miembro activo de la Mesa de Diversidad, como amante también de, ahorita hablaba de los derechos, ¿cierto? un empoderado de demostrar lo que se ha hecho, y lo que se quiere, lo que mueve las vibras. Julián, sí, yo pienso que, eso es un tema que había que abordar, y cuando el discurso del día de la marcha de la diversidad sexual en Sonzón, fui claro de que la marcha no la tenía que haber hecho un ciudadano del común, como lo soy yo. Sonzón ha tenido alcaldes homosexuales, que han escondido su identidad, pero que nosotros conocemos como ciudadanos. Lo hice porque efectivamente, Sonzón tiene la problemática, o tenía esa problemática, de que el muchacho gay, o la muchacha gay, se tuviera que esconder. a partir de la marcha, empezamos a mostrar un gran cambio, y una gran aceptación de sus familias. ¿Por qué? Porque hicimos el acompañamiento a las familias, haciendo las visitas, con el trabajador social, que nos estaba colaborando en su momento. Entonces, la mesa de diversidad sexual permanece en Sonzón, tenemos presupuesto propio dentro de los rubros del presupuesto municipal, hacemos parte en estos momentos varios integrantes, y sigo siendo el director ejecutivo de Mundos Diversos, que es la corporación, la cual fue creada antes de hacer la primera marcha gay en Sonzón. Entonces, y además de eso, la sigla LGBTI nos trae como, me da un gran recuerdo, porque fue otra persona quien incluyó esa sigla en el presupuesto, y según un maltrato de algunos de los concejales, pero aquí vamos, pero normal, seguimos, y yo pienso que la población LGBT en Sonzón no va a disminuir, por el contrario, todos los días se fortalece, y tenemos una cantidad de profesionales ya en la mesa. Luego de todos estos procesos, todos estos proyectos que ha llevado, lo vemos como bibliotecario en la institución educativa Antonio Álvarez Restrepo. Sí, yo tenía mi hoja de vida, subida en el banco de hojas de vida de la gobernación de Antioquia, por ahí el primero de julio del 2015, llego a revisar mi correo, yo vivía en Medellín desde ese tiempo, entonces voy a revisar mi correo, y efectivamente del banco de hojas de vida de la gobernación había un correo, donde decía que había una convocatoria para una vacante de auxiliar administrativo en Sonzón, pero no decían dónde era, y había plazo para subir la documentación hasta el 2 de julio a las 6 de la tarde, yo estaba en Medellín, era primero de julio a las 5 de la tarde, ¿qué hice? me vine, subí mi documentación, porque me interesaba el cargo, no sabía en dónde era, y sí, nos presentamos 303 personas para este puesto. La prueba fue en Medellín, se hizo el 16 de julio, y ya pues quedó, sacó un gran puntaje, muy elevado, entonces llego a ser bibliotecario del técnico industrial, cargo en el cual le estoy prestando el servicio a la comunidad educativa del técnico, trabajo con la gobernación de Antioquia, donde tampoco me he sentido presionado, no me he sentido perseguido, no, y además de eso pues soy auxiliar administrativo, o sea, yo trato de que no únicamente centrarme en las labores de la biblioteca, sino en todo lo que le pueda servir a la institución, porque no uno debe pegarse únicamente a eso, sino dónde más soy útil a la institución, a fin de que la institución se mantenga en el tiempo, y que los muchachos sean los beneficiados a través del trabajo que nosotros podemos prestar. Otro. Otro regalito. Buenos regalos, ¿no? Ah, sí. Unos pretextos ahí para que nos vayan contando. Uh. Fotos de... Fotos de... Ah, los 50 años de mi papá y de mi mamá. 50 años de matrimonio. Esto fue de mi hermano en la plaza. Ah, efectivamente esta foto también es del mismo día, de los 50 años de matrimonio de mi papá y de mi mamá. Y esta foto es muy reciente, esta foto es del 12 de septiembre de 2018, día en el cual se graduó a mi sobrino como abogado. Y estamos pues acompañándolo en la ceremonia en Medellín. Ya pues él ahí está, no por nada, pero otro pelado, muy echado para adelante, muy inteligente. No sé si lo han visto, no han tenido la oportunidad de hablar con él, de entrevistarlo. Él ha sido escritor, poeta, cuentero, es abogado, estudió idioma, filosofía y letras también en la Cierre Boleda en Bogotá y en la Javeriana en Cali. Un pelado pues muy estudioso y es... Me siento orgulloso de tener un sobrino que va por el mismo camino, también desde el servicio social a la comunidad. Estamos ahí, está él, la mamá y el papá, está mi cuñada Orpa, está el tío de él con la esposa y mi prima donde yo viví, el papá donde yo viví cuando empecé a trabajar en su transoda. Ella vivía en Laurel, en el circular 3º, en el número 7054. Entonces allá, no me olvides siempre, ha sido la compañía de nosotros. Tanto en los grados, en las reuniones sociales como cuando faltó mi mamá, siempre ella fue la que estuvo pendiente nosotros en Medellín para brindarnos acompañamiento familiar y pues que tenemos que agradecerle y... Da nostalgia pues hablar de eso, porque mi mamá reciente pues está muy recién muerta y le tocó en el corazón, pero normal. Nosotros tenemos que continuar la vida y tenemos que agradecerle por ejemplo a mi prima que siempre estuvo y se mantiene pendiente de nosotros. Sí, es una foto muy reciente. ¿Qué recuerdos tienen sus padres? ¿Qué momentos como bonitos y qué aprendizajes? Que indudablemente uno es lo que es ellos en muchas cosas. Bueno y mi mamá, mi mamá siempre fue el alma y vida de nuestra casa. Yo pienso que falta la mamá y muchas cosas se van al suelo. Nosotros continuamos unidos como familia, los siete hermanos que estamos en este momento porque han fallecido pues tres. De mi papá no, de mi papá pues es un hombre normal, trabajador, a pesar de su edad que tiene 79 años, que cumple ahorita 80, pues ahorita en abril cumple los 80. Es un hombre que usted va a ver muy reconocido en su edad también, don Aurelio, el de Tapagoteras, que es el don Aurelio de la Gotera. A usted lo ve, él mequeando, percibiéndose a un tejado súper alto, diciendo con la edad que tiene, lo que no hace un muchacho de 14 o 15 porque se sube a un piso más que ya está temblando. Mi papá es esa persona pues que recuerdo de trabajador, le gustó mucho la construcción y de ahí mis hermanos pues también. Mis hermanos y mis sobrinos siempre han estado dedicados a la construcción. Mi papá inclusive participó de la construcción del edificio Felipe. Entonces para nosotros es decir que mi papá ayudó a construir el edificio Felipe, estamos hablando de mucho tiempo atrás. A ver, en el técnico agropecuario él trabajó también y nos tocaba, nosotros vivíamos los llanitos y a mi papá había que llevarle la comida, el almuerzo hasta por allá. Nos tocaba ir caminando, sin zapatos, por la humildad que se manejaba, entonces nos tocaba ir hasta allá y darle el almuerzo a él. También estuvo mucho en el Ita, lo recuerdo pues sus trabajos. Y sí, tuvo obras para mostrar a mi padre, entonces lo que recuerdo, y de mi mamá, mi mamá era, lo que ella decía se tenía que hacer. No era la mamá que nos consentía porque no tenía tiempo para consentirnos porque éramos nueve muchachitos. El uno se le pegaba la falda, el otro se iba atrás de ella, el otro se le escondía para que no lo bañara. Entonces era, recuerdo de mi mamá, una gran mujer, pienso de que fue, sí, una gran santa, una gran santa, soportar un matrimonio de 50 años, y pues soportarnos a nosotros, no, es lo que recuerdo de mi madre, pues no me canse, no recuerdo, bueno, esto es de ella, y de mi papá, pues es un hombre que trabajaba y que todavía trabaja. Mi papá no lo hizo, pues estaba todavía en la cama, entonces es lo que recuerdo y ahí está mi papá todavía echando para adelante. Rodelio, ya para finalizar, ¿por qué querer a Sonzón y servirle a su comunidad? Porque yo pienso de que uno debe servirle al pueblo donde nace, aunque uno tiene que ser siempre, uno se hace, no se hace donde se nace, pero yo sí como conservo esa forma de que debo ser agradecido con quien me sirvió. Entonces, aquí están los colegios que me dieron mis primeras formaciones, me enseñaron las primeras letras, entonces, ¿por qué no yo contribuir también a que otros que vienen de atrás aprendan a querer a Sonzón y se apeguen como estoy yo en este momento? Bueno, muchas gracias por hacer parte de Personajes y mostrarnos todos esos procesos y facetas en las que ha contribuido en el municipio. A ustedes, muchas gracias, aunque el programa se vuelve corto, queda mucho por contar, que será en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Julián, muchísimas gracias a ustedes y a los televidentes también, pues cualquier otra inquietud y que quieran otro diálogo más espontáneo, estaré abierto. Bueno, listo. ¡Christian! ¡Hola, Rami! ¡Gracias!